Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una noche más aquí nos ponemos a las plantas de nuestra madre y patrona, la Virgen de Rocío. Y vamos a pedir hoy de una manera especial, nos hacían una petición por aquellas personas que están a punto, aquellas mujeres que están a punto de dar a luz. Vamos a pedir para que la Virgen las cubra con su manto y vaya todo bien y puedan volver a casa sanas y salvas con sus niños. Vamos a pedir también por tantas embarazadas. Hace poquito, hoy, esta mañana, nos decía, por ejemplo, en los periódicos, que una de estas mujeres que salían en las imágenes el otro día del bombardeo al hospital infantil, que había muerto ella y el niño. Pues vamos a pedir por todas esas mujeres también que están sufriendo la guerra, que están sufriendo ese dolor en esas circunstancias de embarazo, teniendo a los niños en medio de tanto sufrimiento. Vamos a pedir por ellas de una manera también especial esta noche en La Salva. Y seguimos pidiendo, seguimos pidiendo por el agua, seguimos pidiendo para que nos llegue también a nosotros el santo rocío de la lluvia. Y ponemos también, como todas las noches, las intenciones que cada uno de nosotros hemos traído aquí. Dios te salve, reina y madre de misericordia, y hay dulzura en la sanación nuestra. Dios te salve, a mi llamo, los exterrados hijos de Eva, a mi suspiramos, viviendo y llorando, en este valle del ánima, que hago el Señor a abogada nuestra, Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh,�� adventísima! ¡Oh,miradosa! ¡Oh,vince Virgen María! Ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. 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 ¡Viva! El Señor esté con vosotros, con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora, con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, nave 66. Y también en su web camifer.com, con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.